Dices que no quieres Sueño con besar tu boca y me vuelvo loca Siento que mi piel se muere por besar tu piel Es tu corazón de acero y me encuentro al modo De poder salir del sueño donde te intenté Tú me dices que no mires a tus ojos frente a frente Que puedes enamorarte y eso a ti no te conviene Sueño con besar tu boca y me vuelvo loca Siento que mi piel se muere por besar tu piel En tu corazón de acero y me encuentro al modo De poder salir del sueño donde te intenté Ah, 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 ah Tú me dices que te olvide porque ya lo crees sin nada Y yo quiero convencerte porque quiero ser tu avance Sueño con besar tu boca y me vuelvo loca Siento que mi piel se muere por besar tu piel Siento que mi piel se muere por besar tu piel En tu corazón de acero y me encuentro al modo De poder salir del sueño donde te inventé Oye, quiéreme ya Suena tuya, 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 tenyo yo, pa' Sueño con besar tu boca y me vuelvo a lo que Siento que mi piel se muere por besar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te inventé Sueño con besar tu boca y me vuelvo a lo que Siento que mi piel se muere por besar tu piel Siento que mi piel se muere por besar tu piel Y yo te muere por besar tu piel